Hey cracks del fútbol, peloteros de gol virales, doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Luego de perder la final de la Liga Pro Beth Cris 2022 ante Aucas, Barcelona empezó a preparar la temporada 2023 y su presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno reveló algunos de los refuerzos que llegarán al ídolo ecuatoriano. En entrevista para el programa El Show del Fútbol de Gol TV, Alfaro Moreno confirmó que ya tienen refuerzos confirmados para el 2023, aunque tres de ellos son jugadores que regresan al club de diferentes sesiones. Tenemos alrededor de cinco jugadores ya contratados, tres que regresan que son Joshua Quiñones, Mario Pineda y Gabriel Cortés que esta semana están resolviendo su tema judicial, esperamos que favorablemente para poder sumarse con nosotros. Alfaro Moreno añadió que Quiñones es pretendido por un club mexicano, en el caso de Quiñones hay una intención de un equipo mexicano, dirige a un entrenador que lo ha querido siempre y lo hizo debutar en primera, Guillermo Almohada de Pachuca, pero necesitamos que juegue con nosotros seis meses, que juegue bien como suele hacerlo es un chico, de nuestras formativas que ya tuvo una experiencia en el extranjero y viene con todo. Y tú crack, ¿qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente contenido.